La recomendación de Claro Video para este fin de semana es una de las películas que más ha dado de qué hablar en lo que va del año. Se trata de la cinta Ex Máquina, un filme de ciencia ficción protagonizado por el actor norteamericano guatemalteco Oscar Isaac. Él interpreta a un magnate de la industria tecnológica que convoca a su mansión a un joven programador interpretado por Dom Hall Gleason para ejecutar un experimento que involucra a Eva, su última creación en inteligencia artificial. Entre los tres se desarrolla un impactante drama de suspenso. Veamos las escenas de Ex Máquina. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!